A mi hija yo no la abandono, estoy pensando mucho en aquellas compañeras. En una entrevista reciente con Ventaneando, Yuri destacó su misión como mamá de Camila. A diferencia de Alejandra Guzmán, Yuri está totalmente enfocada en su hija, mostrándole cómo ser una madre ejemplar sin descuidar su carrera como cantante. Prepárate para ver cómo Yuri le da una lección a la rockera sobre cómo equilibrar la maternidad con la fama. Yuri demostró una vez más que no solo es una excelente cantante, sino también una madre excepcional. A pesar de su apretada agenda, siempre reserva un espacio especial para su hija, quien la acompaña en cada viaje y presentación fuera de la ciudad, como ella misma dice. Yo prefiero que mis hijos sean burros, aunque tengan un título, e infelices. Y aunque muchos podrían cuestionar sus palabras argumentando que la educación es una prioridad en la familia, Yuri no lo dice por ella misma, sino por algunos artistas que han optado por delegar el cuidado de sus hijos a terceros para asegurarse de que reciban una buena educación. Pero al final descuidan el vínculo más importante, el afecto maternal o paternal. Ejemplos como Luis Miguel o Alejandra Guzmán, quienes han dejado a sus hijos en segundo plano, son claros ejemplos de ello. Pero continuemos, que esto se pone interesante. Yuri lanzó comentarios punzantes que para algunos fueron dirigidos directamente a Alejandra Guzmán, quien el fin de semana pasado expresó. No es fácil sacarlos adelante, verlos crecer. Pues como todos sabemos, por boca de la propia artista, confesó que envió a su hija a Estados Unidos cuando aún era una adolescente debido a motivos de fuerza mayor. Además, se dijo que no disponía de tiempo para cuidarla durante sus giras, lo que resultó en la pérdida de la crianza de su propia hija. De alguna manera, esto tuvo repercusiones en su salud mental. Algo que no es ningún secreto y que hoy en día requiere la ayuda de especialistas para encontrar paz consigo misma. Es por esta misma razón que a Yuri no le tembló el pulso para decirle a la Guzmán. Estoy pensando mucho en aquellas compañeras que las hijas las han hablado mal de las mamás. Y aunque Yuri no dijo ni mencionó directamente a la Guzmán, como decía mi vecina la chismosa, a quien le quede el saco que se lo ponga. La verdad, las cosas como son. Y es que cuando estalló el escándalo sobre la relación entre Alejandra y su hija Frida, esta última apareció en varios medios de comunicación compartiendo el trauma que vivió a causa de su madre. Es por esto que Yuri no perdió la oportunidad de sacar provecho y darle una lección, posiblemente Alejandra, sobre cómo criara a su hija sin descuidar su carrera musical. Sugirió sutilmente que no quiere seguir los pasos de la intérprete de Yo te esperaba. Yo no quiero eso conmigo y mi hija. Yo tengo que poner mucho de mi parte. Pero ojo, porque Yuri no solo se lleva a su hija, también a su maestra para que la niña no se atrase con sus actividades pedagógicas. Y me la llevé y le puse maestra allá. Y ahí estaba conmigo. Y sin decir nombres, Yuri critica y rechaza a las colegas que han evadido su responsabilidad maternal excusándose de que no tienen tiempo para cuidar de sus hijos. Y usted, ¿qué opina? ¿Crees que Yuri tenga razón en lo que dice? Nosotros siempre te leemos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. El día que Sofía Rivera también pidió respeto para los hijos de otras personas. Aquí todos los detalles. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV ¡Suscríbete!